Es que vamos, quiero ese caballo desde que lo vi, me encanta. No se preocupe. Eso se puede hablar, eh. Eso se puede hablar bien rápido, la verdad. Ya le digo yo que cuando llevemos un tiempo abierto y podamos, nos vamos a comparar un par, porque... Vale, vale. ¿Cómo ha seguido el señor Wes? Eh... No creo. A ver, nosotros somos después de aquí o no. Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. Es que he estado pensando porque tengo ahí la cabeza un poco... El señor es el nuevo dueño acá de la hernia con su hermano. Escúchame, si se me ha presentado en el establo ahora en Valentine una gente que conozco desde hace un montón de tiempo y me he presentado de nuevo, ¿sabes? Pasa seguido, Gerdy, me pasa seguido. ¿Pero puedes dejar de moverte para los lados que me pones nervioso, Bacardi? De conocer a tanta gente al final... Sí, sí, sí. Me ha tapado esa actitud. ¿Puedes acercar y ponerte aquí, por favor? Entre que conozco mucha gente y que hoy he dormido un poco mal, te tengo la cabeza que joder. Pues sí, bueno, no era más que eso, pues presentarnos, señor West, y bueno, darle la bienvenida al pueblo, la verdad que ha sido bastante... Yo ya lo he conocido yo al señor West también, sí, sí, en el bar. Hermano, aún no lo conozco. Nosotros, a ver, nosotros queríamos mucho por aquí, lo que pasa es que, como le digo, hemos sido humildes, hemos estado cazando Blackwater, nos subíamos hacia arriba, de ahí a Valentine, de Valentine a cazando, vamos, hemos hecho una media de 10 horas en una semana cazando para poder comprar. Ahora que lo pienso bien, creo que lo conocía usted antes con su hermano, les dije que podían comprar los arcos en la mesa de... Es que yo también tengo la duda de conocer a algunos, porque a mí me suena... Puede ser que su hermano me vino a vender carne también, creo que sí. Y yo es posible que a su hermano le vendiese un caballo. Coño, pues muy bien, la verdad. Me alegra que la gente se supere en la vida y bienvenido nuevamente al pueblo. Y bueno, a trabajar, hombre, que eso... Hombre que... Dice mi abuelo, hombre, perezoso, no goza, mujer bonita. ¡Opa, opa, opa! Claro. Hostia. Que, por cierto, Adam, hoy casi me hago el día entero con los agentes. ¿Por qué? Porque se conoce que tienen un montón de turco a mano sin ningún entrenado. Ooooo... Hiciste tu día, ¿no? Uy, vaya, vaya, joder, no lo sé estudiar. Muy bien, la verdad, muy bien. Yo que quiero trabajar menos y cada vez más me buscan para dar trabajo, ¿sabes? Estoy tranquilo ahí conversando con el señor Jones, con Bacardí, jugándome un cigarro, y me llegan tres personas que le vendo un caballo. Sí, sí, más o menos así es lo que me ha pasado. Que estaba en el stable entrenando tranquilamente, que tengo como 15 caballos por entrenar y al final no me ha dado tiempo a entrenar ni dos. ¿Por qué te das a la idea? ¿Cuándo tardan en entrenar un caballo? ¿Poco, velocidad? Poco, poco, realmente. Depende, depende. Si el caballo se porta bien, poco. Claro, claro. Si el caballo está muy nervioso, relinchoso... Sí, si te toca un turco, bueno, como el que me ha tocado antes, pues a lo mejor terminas con... creo que sería muy complicado de aprender. Bueno, ¿le costó mucho a usted aprender a domar los caballos? ¿A mí? ¿Me dice a mí? Sí. Hombre, pues yo me creí con ellos, la verdad. Mi padre tenía un rancho y junto a mis hermanos, pues, trabajamos desde que tuvimos edad para subirnos a la montura, prácticamente, así que... Yo, bueno, he tenido caballos siempre, pero nunca los he adiestrado. Es algo que siempre me ha intrigado. Ah, bueno, es divertido. A mí me gusta ir a buscar caballos. Sí. Todo está en la práctica. Yo, para que se haga la idea, para que se haga la idea, yo no... Si algún día fuera a por caballos, ¿le gustaría avisarme? Claro, yo no tengo ningún problema, por supuesto. Y yo creo que Henry tampoco tendría ningún problema. No, de hecho... Es que Rimbos también sos domador, Henry. Sí, sí, sí. Estamos, por lo general, siempre solos. Tengo junto a él y compañero... El establo de Valente. Ah, pues, mi hermano fue hace un par de días o así a preguntar si tenían ustedes trabajo. Es un chico así, negro como yo, pero alto y flaquito y un poco difícil de ver la cara, la verdad, un poco feo, pobre. Sí lo conozco, pero no hablo conmigo, sobre el tema de trabajo. Pero, bueno, hablé con Vía, Henry, y me dijo que ya estaban en Valente incompletos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, entonces nosotros, claro, queríamos hacer eso en principio porque, como he dicho, nos gusta mucho cazar. Veíamos muchos caballos y, bueno, esto es igual. Nos sale también rentable poder trabajar de ellos y combinamos con los otros. Pero, bueno, ha salido esta oportunidad y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, pero si a Fernando le apasionan los caballos, pues yo le podría pagar a él el día para que me acompañe a buscar caballos a cierta hora. No tengo ningún problema. Ah, claro. Y le voy enseñando que igual usted, señor Jones, cuando usted guste, no hace falta que deje su trabajo. Simplemente, pues me acompaña, le tiene la suya. Sí, la de veces... La de veces que hemos hecho eso en verdad con un montón de gente. Claro. Mi hermano seguro que va, porque le encanta tirar dedazos. Siempre estaba ahí andando a coger uno y otro. Bueno, estaba y ya está. Bueno, eso no es mi problema. Yo voy a seguir a hacer eso con el señor Walker. ¿Puedo elegir yo mismo mi propio caballo? Sería interesante. Ah, bueno, pues me parece muy bien, la verdad. Me parece muy bien. Entonces, cuando los niños me avisen que ha salido a pactar, pues si tengo hasta acá, le envío un correo o algo, si le parece bien y vamos. Exacto. Cuando usted esté listo, avéseme. Perfecto, perfecto. Provisiones preparadas para el día. Perfecto. No le prometo que sea hoy porque a veces tarda en salir a pactar. Bastante. Sí, sí, lo hacemos así. No tengo ninguna prisa. Hoy ya tengo el trabajo hecho. Perfecto. Lo hacemos así. Y en cuanto usted, señor Wets, su hermano, también. No tengo ningún problema. Sí, sí, ya se le digo yo que se lo diríamos porque a nosotros que nos gusta mucho subirnos al caballo y estar pues cazando moviéndonos con él, así que la acompañaremos gustosamente. Perfecto, pues no tengo ningún problema, la verdad. Al contrario, me haría mucha ilusión porque siempre voy solo, la verdad. Le digo a Henry y nunca me quiere acompañar. Pero si era mentiroso si a mí no me has dicho nunca, cabrón. Es horrible, es horrible. No quiere vincular el comenteando. Sigue bien. Es que va a ser mi yerno pronto y yo siempre por lo general lo pongo a prueba, él lo sabe. Sabe perfectamente que si a mí me dices de ir, yo voy. Es verdad. Porque no es la primera vez que vamos. Era para ponerlo a prueba. Va a ser mi yerno, Bacardi, ¿qué te parece? Y no sé, habría que ponerlo a prueba. Va a tener que craxarle un poco la barba porque lo veo muy jovencito. Muy jovencito, sí, sí. Mira, lo que podríamos hacer es juntar 10 hombres con armas y disparar todos y él tendría que esquivar todas las balas. Si no las esquiva, no vale la pena. Me parece bien. Si cae muerto, si cae muerto, bueno, perdimos más. No, no, si digo que le vamos a dejar entre 10 o 11. Claro, claro. Es que el humor lo llevo un poco más. No pasa nada. Es que no era el de indicado para tu hija, eh. Estoy contando, estoy contando. Claro, y que corra, ¿no? Que corra. Y le puedes decir que se vista de rojo. Bueno, a verlo. A Henry le gusta mucho esa idea. No, no pasa nada. De rojo ya voy. Ah, ya está vestido de rojo, güey. Está preparado entonces. Está bueno, cagarlo. Vengo preparado de guerra, Empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr. Empieza a correr. Espérate, espérate, que lo arreglo. Espérate, que voy a por el carcano y verás como no escapa. Hostia, hostia. Que, que por cierto, creo que no, un arma no es el mejor lugar para decir eso. Parece que no, porque encima estamos reventados en balas, ¿eh? Hablando de arma, los próximos días les voy a encargar un rifle de Winchester, señor Winchester. Mire, ese Winchester lo tengo a 85 dólares. Perfecto, perfecto. Mañana podría venir a buscarlo. Vale, sí. Sin problema. Perfecto, bueno, parece muy bien. Bueno, yo también voy a querer un parís no le quito más tiempo a mí. Pero hoy no le quiero... Vale, vale. Yo también voy a irme a descansar ya, que llevo desde las 4 de la tarde trabajando. Me haces un favorcito, ya que... antes de que te vaya, por favor. Dígame, dígame. Sí, es que antes se tenía un percance y se me ha roto una pistola para reparación. Ah, claro. Vale, perfecto, pues. Déjeme aquí. Sí. Bueno, yo por mi parte lo dejo. Era más nada de eso, señor West. Bienvenido y nos vemos pronto. Vale, vale, seguro que nos vemos. Salud, concha en la taberna. Hasta pronto. Salud. Hasta el rato, sí, 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 sí. También descubrí, descubrí por las malas que los metales con la nieve, si te sientas, te joden un poco. No sé si me entiendes. Sí, 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 Déjame un segundo, que voy a subir arriba. Hasta luego. Para debajo. Ya. 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 Vale, perfecto. ¿Cuánto sería? Cinco dólares. Vale, perfecto, toma. Me comprueba que va a funcionar todo correcto antes de que salga, ¿vale? Vale. Ahí tiene. Es que como es la primera que deparo, por ese caso prefiero que sea seguro. Sí, no te preocupes. A ver. Sí, parece que está todo bien, sí. Vale, vale. Vale, perfecto. Ah, pues que pase buena noche. Igual. Por cierto, vosotros necesitáis a gente... Mucho. Bueno, sí. A pesar de que era hierro y... A pesar de que voy a decir hierro y madera. Sí, sí, justamente es lo que te iba a decir. Sí, sí. Que si necesitáis gente para eso, que a lo mejor me sale algún gasto dentro de poco y un trabajo extra me vendría de puta madre. Sí, mire, el hierro a 0,70 y la madera a 0,45. Cinco céntimos más que en la tienda esta de... Pues está muy bien. Sí, sí, sí. Ya le digo, nosotros somos gente humilde y aunque pierda un poquito, ¿sabes? Pero... Porque luego ese dinero al final viene y se lo gastan en cosas de aquí. No, sí, claro. Mire, que el dice este que tengo yo me costó a mi 115 dólares y yo lo vendo a 85. Joder. Y el carcano está ahora en oferta estos dos días, también lo tenemos en 95 dólares. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Le digo, ganamos menos, pero la gente más contenta, ¿sabes? encima como hay una cadena de gilzabes si, es que es como muy bonita la moussel la verdad gracias es que he visto que tenia una mispa de cerrada y le agradezco, le agradezco que me la haya quitado la verdad joder disculpe, uy me he pasado, le he dado demas si, la verdad que me ha dado fuerte eh, hostia puta acostumbrado a levantar usos, sabes, pues después lo que va ay, si me ha contado con nosotros ganamos muy poquillo por el arma, pero estamos contentos, prefiero eso y que se mueva la gente, sabes no, claro, joder, me acuerdo hemos vendido el, como se dice, el revólver, el que es muy grande, te no me voy a saber el nombre eh, el navy, si si, a 55 lo estamos vendiendo joder, que barato a ver, no queremos apretar está muy bien no queremos apretar mucho está muy bien de precio, la verdad no queremos ser ricos, sabes no, a ver, claro, si el cementerio está lleno de ricos y valientes y demás yo lo que quiero es que me vengan, vamos, desde el norte de la nieve, vengan a comprar aquí porque les salga la pena, ¿sabes? joder, pues sí, merece la pena claro yo, yo estoy haciendo más o menos lo mismo con el establo de valentine, la verdad si, ya digo, ya nada más tengamos ahí dinero, porque no sé lo que va a dar truco, ah no, pero mil o mil y pico va a dar seguro a ver, si lo compré de importación más o menos, si lo compra en un establo si eh, es que no me lo sé de memoria, creo que cuesta entre 400 a 500 ah, pues ya me lo mirará, porque cuando esto le compré dos dos, vale, vale, vale creo que mi mano lo queda negro, yo lo quiero rojo fuego, ¿sabes? vale, el rojo creo que es más caro sí, sí, lo sé, lo sé, un poquito más de hecho, el rojo le tengo que preguntar a un compañero que sabe dónde está pero yo así como de memoria no me acuerdo, la verdad el negro es sencillo porque está aquí al lado, es verdad, está muy cerca pues sí, cuando sepa cuando sepa el el precio, si puede o o la vista por un telegrama o o me envía un niño y voy a llevar a conocer, me lo dice vale, de todos modos, si lo consigo y por algún casual estoy cerca de Blackwater seguramente mire si está por aquí eh, usted o su hermano era? sí vale, pues lo más probable es eso, que que mire si hay alguno de vosotros dos por aquí por la zona porque si sale por de 400 y 500 como he dicho la semana que viene se los pido, la verdad a lo mejor a lo mejor el rojo sale a 100 más eso sí, pero bueno, que es más o menos claro, pero comparado a cuánto cuesta por importación que son cerca de mil y pico de jibola ahí pues la diferencia es muy notable sí, la verdad es que sí la verdad es que es mucha, mucha yo voy a ver con él también, para que me diga el color por si no está algún día y viene usted, pues saberlo ya seguro y ya se hemos pedido vale, yo por lo que tengo eh, entre entre dichos, vale está el rojo y el negro de toda la vida el negro el que llevan los agentes si el rojo es o lo mismo, pero el rojo es que el rojo, a mi me he visto antes de uno en vivo es muy bonito es muy bonito ese, ese es mío ya tengo hemos conseguido mil dólares con dos caballos de 25, sabes? no? pues está, está muy bien si, con eso y con los rifles vamos, que hemos tirado una semana cazando, casi 10 horas diaria joder ya son ganas eh no, pero queríamos tener dinero pues si salía, o sinceramente, o el establo o el armería que queríamos porque es nuestro rojo mmm ya hemos tenido suerte ya salió una armería pues pero vamos no lo hemos visto si, la verdad es que el tema de las armerías está muy bien a decir verdad eh y tienen bastante más clientes que y menos eh ¿cómo decirlo? competencias, sabes? si, bueno hay una familia de ricos que han comprado cuatro, sabes? ya bueno los supongo creo que, o sea, a quienes se refieren de hecho la van time anoche fuimos nosotros y aún estaba en venta y dijimos uy, nos faltan 90 dólares y hemos ido a a a a cazar por no por no ir hasta hasta Sanderiza por el dinero y cuando hemos ido esta mañana justo salían ellos que la habían comprado que me ha caído el mundo encima y mira, hemos tenido suerte y hoy han puesto esta en venta me han puesto muy contenta si, la verdad es que no tengo muy claro que habrá pasado con el Antiguo Otoño no lo sé yo no no estoy en placer de conocerle la verdad yo yo claro yo es que he conocido he conocido unos cuantos el de estar mucho tiempo por la zona es lo es lo que tiene claro nosotros intentaremos estar yo quiero buscar gente para que esté las más horas posibles abierta mmm ya tenemos dos trabajadores que son nocturnos que empiezan a las 11 hasta las 3 de las 4 de la mañana así que intentaré buscar alguno que trabaje por la mañana y mi hermano y yo por la tarde eso es lo mejor la verdad sí, pero bueno difícil también pero bueno también hemos pensado en dar un aliciente ¿sabes? a los trabajadores y por ejemplo almacén 20 horas a la semana por decirle algo no sé pues darle un 10% de lo que hemos ganado esa semana ¿sabes? por decirle algo ¿eh? no hemos mirado como para estimular que vengan a trabajar ¿sabes? yo de hecho en mi establo tengo contratados tomadores que yo te lo digo porque a lo mejor te interesa también sí y aparte claro yo necesito granjeros gente que se dedique a plantar claro para comida para los animales entonces yo tengo contratado bajo salario también a algunos granjeros para que trabajen directamente para mí y en vez de comprar el material usted les paga un sueldo fijo ¿no? un sueldo fijo claro pues mire pues igual busco mineros y leñadores yo yo por eso te lo digo porque a lo mejor te interesa mucho ese sistema y a lo mejor comprarles el mineral pero en vez de como solo comprarías a cualquiera te sale más barato claro mire igual hacemos eso mire buen consejo así es como lo estoy gestionando yo el establo porque si no me iba a quedar pobre porque yo he venido antes un hombre me ha traído 22 lingotes de hierro y son 160 dólares sabes